Floricanto presenta Hola queridos amigos, el día de hoy estamos celebrando la Santísima Trinidad, es un dogma de fe y a veces pensáramos que como es un misterio no podemos decir absolutamente nada de ello, entonces decimos no, pues es como tratar de demostrar que 3 es igual a 1 y como no lo podemos demostrar decimos eso, es un misterio de la Santísima Trinidad y no podemos decir nada más, pero esto no es correcto, el hecho de que sea un misterio no quiere decir que no podamos decir nada acerca de la Santísima Trinidad, puesto que Dios nos ha revelado algunas cosas acerca de su naturaleza y esto la iglesia lo ha ido profundizando, entonces que es lo que nos quiere decir este misterio, que son 3 personas que comparten una misma divinidad, esto que quiere decir, 3 personas diferentes al compartir una misma naturaleza hay que diferenciar entre persona y naturaleza, naturaleza responde a la pregunta que eres y persona responde la pregunta ¿quién eres? si yo te pregunto ¿qué eres? pues me dirás un ser humano, si yo te pregunto ¿quién eres? me dirás yo, Gabriel, tu nombre, es una pregunta muy profunda que no alcanzamos a responder a lo largo de nuestra vida, entonces ¿qué quiere decir esto? 3 personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten una misma naturaleza divina y ahí es donde nos adentramos al misterio, ¿cómo es que esto es posible? es algo que nuestra inteligencia no alcanza a resolver en su totalidad, pero si nos puede decir guías para vivir nuestra fe, ¿por qué? ¿qué nos muestra la Santísima Trinidad? primero es la profesión más primitiva primitiva de nuestra fe, ¿por qué? cuando nosotros nos santiguamos decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, mostramos en un primer momento que creemos en un Dios uno y trino, pero además nos muestra que Dios es unidad y esto es lo que quiere para nosotros, Dios quiere la unidad, Dios quiere la unidad de los cristianos, Dios quiere la unidad de las familias, Dios quiere la unidad de las comunidades religiosas, Dios quiere la unidad de la iglesia, por consiguiente Dios que es unidad quiere para sus fieles la unidad, pero también Dios es amor, la esencia de Dios es el amor y este amor es un amor que se dona, por consiguiente esta donación profunda de Dios nos enseña a que nosotros también tenemos que donarnos, pero también nos enseña que Dios no se deja ganar en generosidad, porque todos nosotros por más que nos esforcemos en ser generosos y donarnos es imposible que nos podamos donar completamente porque siempre recibimos algo y lo más grande que recibimos cuando somos generosos y nos desprendemos de nosotros mismos es la vida eterna, el único que se puede donar completamente sin recibir nada a cambio es Dios, Dios que entregó su vida por nosotros, Dios que no debía nada y lo pagó todo, esta es otra enseñanza que Dios tiene para con nosotros, Dios que es amor y nos llama a amarlo, porque amar es lo mejor para el ser humano, vivir amando a Dios, Dios no necesita de nuestro amor, pero nosotros al amarlo estamos siendo plenos, entonces ahora que celebramos la Santísima Trinidad hagamos énfasis en esto, en la unidad, unidad de las familias, de los cristianos, de la iglesia y de toda la comunidad, hagamos énfasis en el amor, somos amados por Dios, existimos por un primer acto de amor y fuimos hechos para amar y ser amado y Dios que es completa donación, entrega y nos llama a entregarnos a nosotros mismos, pero por más que queramos desprendernos de nosotros mismos, siempre recibiremos a cambio la gracia de Dios y la vida eterna, pues queridos amigos les invito a compartir este mensaje y a meditar profundamente, a conocer cada vez más nuestra fe y conocer a Dios, Dios que es amor y Dios que vive para amarnos completamente, que Dios los bendiga, viva Cristo Rey.